Campeón, campeón, hay uno solo, se llama Polo Polo, el eterno campeón. Campeón, campeón, campeón hay uno solo, se llama Polo Polo, el eterno campeón. Campeón, 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 no hay uno solo, se llama Polo Polo, el eterno campeón. Campeón, campeón, campeón hay uno solo, se llama Polo Polo, el eterno campeón. Campeón, campeón, campeón hay un solo, se llama Colo Colo, él es el nuevo campeón. Campeón, campeón, campeón hay un solo, se llama Colo Colo, él es el nuevo campeón. Campeón, campeón, campeón hay uno solo, se llama Colo Colo, el eterno campeón. Campeón, campeón hay uno solo, se llama Colo Colo, el eterno campeón. Campeón hay uno solo, se llama Colo-Colo, el eterno campeón. Campeón, campeón, campeón hay uno solo, se llama Colo-Colo, el eterno campeón. Salé campeón, 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 salé campeón. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hala! ¡Hala! ¡Hala!